Vale, creo que está grabando bien Y bueno, hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja, sigo aquí en mi habitación Y este es el tercer vídeo que subo en el día de hoy Aquí en mi habitación Que hace unos minutos he subido dos vídeos más aquí En la habitación Y que espero que los hayáis visto Si no los habéis visto, los tendréis aquí en mi canal de Youtube Que podéis ver tranquilamente Y tal, si los habéis visto no hace falta que los veáis Y espero que a esos dos vídeos les deis Apoyo y buenos likes Aunque son un poco aburridillos Pero tal vez están dentro que cabe para algunas personas bien Pues en el vídeo anterior he dicho Que iba a mostrar una cosa Mientras hablaba de lo de De lo que va aparentemente a pasar mañana Por la mañana que yo voy para un sitio He dicho en ese vídeo que Iba a mostrar una cosa que he conseguido En el día de hoy por la tarde Con mis amigos Shin, Susutani y mi amigo Víctor Y bueno A lo mejor ahora no estoy diciendo nada Porque, bueno No es que estéis viendo oscuras Pero, vale, sí Ahora estáis viendo mi mano Vale, pues mira Aquí tengo a un lado No sé si os traéis un vídeo De una bolsa Vale, aquí tengo esto En una bolsa Y voy a sacarlo Hace unos minutos en mi Instagram He subido una foto de esto Supongo que para si os habéis seguido Los míos de mi Instagram Lo habéis visto Y aquí está Chicos y chicas Calleja Es que mirad lo que tengo Mirad lo que he conseguido En el día de hoy El juego de Dragon Ball Advance Adventure Y ya sabéis que este juego Es un juego antiguo De Dragon Ball De Game Boy Advance Y que es jodidamente jodido De encontrar Y el precio es caro Me lo he comprado en una tienda Que está cerca de Donde vive mi padre Y... Tal O sea, es una tienda de videojuegos Y figuras y demás Que está cerca del Mercante San Antonio Bueno, justamente está En el mismo Mercante San Antonio Y que ya he ido a comprar más juegos ahí Por ejemplo El Pokémon Plata Me lo compré ahí Y tal Pues... El precio de este juego Ha sido caro Pero bastante caro Bastante más caro De lo que pensaba Y bueno Ya sé que es un juego De coleccionista Que cuesta en encontrar Antiguo y demás Pero joder Es un poco Excusa, ¿no? Para Que la gente Que desea el juego Se tiene que gastar Bastante dinero Pero bueno Al menos ya lo tengo Lo he conseguido Y chicos y chicas Calleja Como... Si mis cuerpos no fallan Ya solamente me queda Un único juego Por conseguir De Game Boy Unvance O en este caso Game Boy Color Que es el Pokémon Cristal Que también está En la misma tienda Del Dragon Ball Unvance Adventure Y de Pokémon Plata Pero el Pokémon Cristal Vale 30 euros Y ahora sí que ya No tengo pues... Dinero para comprarme Ningún juego Ni para comprarme juegos Ni para comprarme Ninguna consola Que ya sabéis Que a mí me gustaría Tener la Game Boy Unvance SP La mía propia Con luz Y la Game Boy Antigua clásica Aquella blanca Toda tocha Que iba con las... Que funcionaba Con las cuatro pilas Pero bueno El juego aún no lo he probado Lógicamente Pero lo probaré Dentro de un tiempo Cuando haya avanzado Un poco más En el Pokémon Plata Y en el Sonic Battle Que por cierto Chicos y chicas Calleja El Pokémon Plata Como ya sabéis Que interrumpí La serie Porque ya sabéis Que el Pokémon Plata Necesitó una Game Boy Unvance SP En condiciones con luz Y la tuve que devolver A Game Boy Sin su sotan y la suya Interrumpí la serie Tras haber hecho dos vídeos Que parecía Que estaban quedando bien Y bueno Actualmente Ya he conseguido Todas las medallas He capturado Incluso a Lugia He capturado Algunos otros Pokémon He ido consiguiendo Objetos que me he encontrado Muy bien En el juego En los caminos En las cuevas Y etc Pero No voy a enfrentarme A una Liga Pokémon A pesar de que he llegado allí Porque la Liga Pokémon Ya sabéis Que va a ser jodidamente jodida Y el único Pokémon Más fuerte de mi equipo Es Feraligar Que lo tengo a nivel 56 Y el resto de Pokémon Pues No son muy fuertes Están entre El 20 y pico Y 30 y algo Así que No puedo Así que Eso es el avance De como estoy En Pokémon Plata Y en cuanto a Sonic Battle Tengo que pediros Mil disculpas Porque Hoy no vais a tener Vídeo de Sonic Battle Incluso fuera de cámara He avanzado en la historia He jugado con dos o tres personajes Más Pero tranquilos Que a pesar de que He avanzado en la historia De Sonic Battle Fuera de cámara Repetiré Eso Repetiré Los episodios Que he hecho Fuera de cámara Para poder Traerlos aquí A mi canal de YouTube Así que Están tranquilos Que cuando vaya a grabar Sonic Battle Los capítulos Que no he grabado Los repetiré Para traerlos aquí A mi canal de YouTube Y bueno Pues Vamos a ver Si puedo abrir El juego Chicos y chicas Calleja Y quiero que veáis El cartucho Básicamente Y bueno Así que Bueno Aquí está Estamos saliendo La cajita Tenía unas ganas Cojonudas De tener este juego Creo que Aparte de Del Pokémon Plata Y Y el Pokémon Land 3 Que esos juegos Sí que Han estado bien Y han sido más sencillos De conseguir De lo que esperaba Pero creo que Este juego El de Dragon Ball Banshamper Tour Junto con Zelda de Miniscar Hamtaro Hamtaro Y Sonic Battle Han sido De los juegos Que más Ansiaba Tener Pero Vamos Los que más Ganas tenía de tener Ahí está Waps Que se me mata El juego Pues ahí está Ha querido salir Estrepitosamente Este es el cartucho Al igual que la caratura Del juego Y madre mía Es que es precioso El juego Probablemente Muchos lo conozcáis Otros no En Youtube Hay vídeos de esto Incluso Hay una versión De este juego Que se puede descargar En móviles y tablets En Play Store Pero creo que Se juega Como el puto culo En Ahí Porque yo me lo descargué En la tablet Entente de jugar Y horrible Es muy difícil Bueno Bueno Aquí está El cartucho Y bueno Aquí supongo que Esto lo voy a Tirar Lógicamente Aquí creo que está El manual de instrucciones Bueno Sí Los típicos manuales De instrucciones Ya son estos Que también los voy a tirar Porque creo que no No me interesa En absoluto Y me quedaré Pues al menos Con el manual de instrucciones Básico Que no los leo Ni los miro Creo Pero bueno Básicamente nunca le sabe Voy a tenerlo aquí Guardaré la caja dentro Y el resto Lo voy a tirar Pues bueno Chicos y chicas Callezas Si os gusta Este juego Y queréis que Cuanto antes Traiga una Serie No sé si completa De este juego Pero si os gusta realmente Que queréis que traiga Una serie de este juego Ya sabéis Podéis darle Al like Dadle mucho apoyo También me lo podéis dejar En los comentarios Que no os cuesta nada Suscribiros a mi canal En el caso de que no estéis Suscritos Para formar parte de la familia Y sean auténticos Chicos y chicas Calleja Ya sabéis que Como he dicho Podéis dejar en los comentarios Pues Si queréis que juegue a este juego Lo antes posible Y traiga serie o algo Si estáis de acuerdo Claro Chicos y chicas Calleja Y bueno También podéis Dejar otro tipo de comentarios Pero recordad Dejar siempre Respiratosamente Un comentario Podéis darle a like Que no os cuesta nada Podéis compartir el vídeo Con vuestros amigos Familiares Y el resto de la comunidad De YouTube Para darme a conocer Ya sabéis que esto es gratuito Gratis Que no os va a costar nada Y que podéis Hacerlo si queréis Si no o no Que es totalmente opcional Y no es obligatorio Dicho esto Me voy a despedir Y bueno Nos vemos Y hasta la próxima Chicos y chicas Calleja